Hoy tengo ganas de sacar más sonrisas como estas No, Capitán Gato me reyó con 140 personas ¿Venimos de Capitán? ¡Otra puta! No te pases No, 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 en serio, en serio, en serio, en serio Che, no te puedo creer, boludo, Capitán Gato, boludo Boludo, no puedo creer, boludo, me costeó 208 personas, boludo Si no sabes todavía qué es lo que estamos haciendo, el contexto debe estar apareciendo arriba También te dejo mi Twitch en pantalla para aparecer en estos videos Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y estas son las mejores raids de la segunda semana ¿Qué estaréis dispuesto a ver si vienen 200 personas de golpe? Lo que tú quieras, que gustas que haga, gustas esté Lo que tú quieras, tú dime qué hacer, yo hago a tus órdenes ¿Arroz? Arroz No, 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 no ¿Era en serio? 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 Voy a bailar, obviamente No me lo sé, hola Te amo, gracias, muchísimas gracias No sé cómo rayos me encontraste Pero lo aprecio de una manera Yo dije, Renato me dijo, ¿cuánto te falta para llegar a...? ¿Qué harías si vienen de asuntas...? Amigo, de TikTok, te seguí de TikTok, amigo Capitán Gato, yo te conozco, amigo Te conozco de TikTok, de YouTube Amigo, no sé qué hago, de todo hago, amigo Lo que vos quieras hago, amigo Llegan a venir 200 personas, amigo ¡No! ¡193 personas! Amigo, no lo puedo creer No lo puedo creer, amigo No, 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 amigo, no Amigo, te amo, te amo, Capitán ¡ONI-CHAAN! Encima, lo peor es que fue el destino, amigo Porque hoy te vi, tipo, hoy te vi en TikTok, amigo Y el destino quiso que entres a mi canal, amigo Hoy parece que la pones, ¿eh? Yo creo que sí Gracias al Capitán Gato Yo también lo revanco a Messi Pero me parece que eso es más que nada Porque es el mejor jugador del futuro, básicamente ¿Qué onda? ¡Torta helada! ¿Cómo estás? ¡No! Capitán Gato me revió con 140 personas ¡Qué carajo! ¡No hay chance! ¡No hay chance! Amigo, no hay chance ¿Qué onda? Muchas gracias ¿Qué onda? Capitán Gato Capitán Gato Hola, ¿qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? No, no, no No, bro No me la crees No, no No, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? No, ¿qué es eso? No, ¿quién te esperas? No puedo creer No, ¿era verdad? ¿Era verdad? Llegó la gatita No, te puedo creer No puedo creer No, gracias por los follow Gente, ¿qué está pasando? No, no ¿Qué es esto? Oye, mira, mira, mira Ya, güey Ya, no me la conté, boludo Muchas gracias Llegó todo el ejército de gatitos ¿Qué onda con este ejército tan bonito? Pero, güey, mira, mira, mira Y no es güey, güey Vas a estar en un canal de 200k No me la conté ¿Qué estaría dispuesto a hacer si vienen 150 personas de golpe? Cortarme las cejas Yo sola A ver si me abro una brecha Prepárate para el corte Bueno ¡Hostia puta! 145 espectadores Espérate No me voy a cortar la ceja toda Que mañana tengo un viaje Oye, no quedo tan mal Al final me quedo fachero Gracias, Capitán Gato Gracias, Capitán Gato Literal Mi canal es Capitán Gato Capitán Gato El que tiene 235.000 suscriptores 235.000 suscriptores La estoy flipando La estoy flipando Buah Capitán Gato Muchísimas gracias por el beat Muchísimas gracias por el beat Hola, ¿qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Cabros, ¿qué hago si vienen 100 personas de golpe? Mostrae el foto Mostrae el No, voy a mostrar el foto Muchísimas gracias por el beat Capitán Gato ¿Qué pasas? No voy a mostrar el foto Pero, bueno Le pego a mi mamá No, no ¡171! ¿What? ¡171! No, voy a ayudar Está sonando mucho la alerta en este momento Te quiero decir Muchísimas gracias De verdad No sé, muchísimas gracias Porque estaba apoyando a la comunidad Pequeña Mira, nosotros somos pequeñitos Tenemos 15 viewers Lo mayor que he tenido Son 43 Porque también nos hicieron un rate grande Nunca me imaginé Que me iban a hacer un rate De 171 viewers Mira, es que mira 97.000 Cabrón, no sé qué acaba de pasar Voy a ver Le voy a quitar a ustedes Esperándome, weón Puta Puepico Ah, weón No llores Ya, juguemos Capitán Gato ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? ¿Qué onda, Capitán Gato? Eh... Lago camisa Me pongo elegante Me pongo hermoso para la situación No, Capitán Gato No, no, Capitán Gato No podés hacerme Me hacés re mal, Capitán No, amigo Me hosteo con 124 124 viewers ¿Qué carajo, amigo? No, me estás haciendo re mal, Gato Voy a llorar, amigo Muchísimas gracias, Gato Gato, sos un genio, amigo Posta, muchas gracias, boludo Te dije que voy a clavar camisa Te dije que iba a clavar camisa Y voy a clavar camisa Oh, gente Me vuelvo completamente loco Posta, muchísimas gracias Muchas gracias a... A Gato Bueno, amigo Están siguiendo una banda de personas, boludo Che, no te puedo creer, boludo Capitán Gato, boludo Boludo, no puedo creer, boludo Me hosteo 208 personas, boludo Evo, amigo No hay chance, boludo No, no, boludo No hay chance, boludo No puedo creer, boludo Que, amigo Me están, no están patando En mi vida ¿Qué, boludo? What the fuck Tampoco llegará Ay, amigo Me estoy rompiendo la cabeza Con el huevo, boludo Re duro, eh Bueno, amigo No me paran de seguir, boludo No entiendo nada, boludo Es que, ¿verdad? ¿Qué parcería Si 100 personas vienen de golpe lloro? Es que nunca he tenido Una media de 100 Pero, bro Gracias por tus videos No son necesarios Pero si me querías hacer esa pregunta Nada más me lo hubieras hecho Muchas gracias por tus videos No son necesarios Pero gracias Capitán Gato, güey ¿Qué pasas de real? Nunca vi antes Me habían costeado De esa cantidad, ¿no? Gato, muchísimas gracias Por esa, güey O sea, me trajiste 164 personas Es que ni siquiera sé Cómo reaccionar Voy a llorar, güey Nunca vi antes Había tenido yo eso Muchísimas gracias Por todo Es bueno, no Güey, voy a salir En uno de estos videos Voy a salir en un video así A más voy a salir en la tele Ahora lo que hagas Me va Ey ¿Qué pasa si se vienen 100 personas de golpe? Capitán Gato No sé, bro Estaría cabrón No sé qué pasaría Si vinieran Te va a dar host, güey No creo que me de host Capitán Gato No creo que me de host La neta No creo, no creo Está en directo No creo que esté en directo Capitán Gato, ¿sí? ¿Crees? No sé Si es cierto Ya se verá Pero no creo ¿Está en stream? ¿Sí está en stream? No, no te creo No te creo, Capitán Gato No, no, no No les creo No les creo No les creo nada ¿Qué? No Irreal Irreal Hola, loco ¿Qué? Hola No, no, no Esto es irreal 151 personas Loco Eso es grandísimo A ver, dice Capitán Gato Hola, ¿qué pasaría Si vienen 100 personas de golpe? Es probable Que me ponga nervioso Y ya Seguiría con el stream Bienvenido por cierto No, ¿qué? No Hola, venimos de par No Llegó el agatito de Arnie Men Gracias por el Chico Por el host De la La raid What the fuck A ver Eh, muchachos Bienvenidos al directo No, no No me lo creo Gatito Arnie Muchísimas gracias Por venir al stream Realmente me Me puse nervioso Lo que dije Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Axel Hernández Nimre Gemira Iñaki Y a Gatitos World Gracias chicos y chicas Por unirse a los miembros del canal Con el rango general gatito Y también a las personas Que están apareciendo en pantalla Por unirse por tan solo Un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima